Llegó nuevamente el fin de semana, y con él, el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares, y César Campos. Esto es un balde, por favor. Comencemos. Muchachos, ¿cómo están, muchachos? Pablo, Carlos, ¿cómo estamos? Bien, mi hermanito, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estamos? Un abrazote. Abrazo. Bien, qué bueno, ¿dónde está el concho otra vez? Bajando el volcán, porque está como igual que la canción del carbonero. O la, o la, ¿cómo se llama? Las cortadoras. Las cortadoras. Las cortadoras. Las cortadoras, eso. Solo de pared, el perro, ¿cómo le dice? Patechucho, aquel. Patechucho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es, Patechucho. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez en un balde, por favor. Este es un show que vamos a hacer casi de emergencia, ¿verdad, Pablo? Porque es necesario hacerlo. Con lo que está pasando en Taiwán. Con esa manipulación y esa inteligencia que tiene Biden. que Pablo va a estar hablando al respecto. Brillante. 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 A mí me dejó sorprendida la noticia. Yo pensé que era broma en un principio, que era algún tipo meme. Pero cuando ya la estoy leyendo en varios lugares, de que aseguró de que si Irán le hace un atentado a Trump, esa sería una declaración de guerra, me deja, me deja, pero, es más, me deja sin palabras. Mira, ¿a dónde, de dónde sacas eso? O sea, ¿de dónde sacas? Dos paros de un tiro. ¿De dónde sale? Que el país más poderoso del mundo, venga una gente del extranjero de Irán y mate a Trump, y el que ataban de agarrar el sábado pasado que tenían supuestamente, él, él, él lo agarra y dice, si yo vengo aquí con el, con mi escopeta y todo, yo soy cien por ciento Trump. Así es, así es. Y lo que viene aquí es a defenderlo, no, no atacarlo. Entonces, si vos tenés ese tipo de situaciones, es bien peligroso que el primer presidente de la nación, ojo, el primer, el primer mandatario a nivel mundial con tal poder, venga, venga, y te haga una aseveración de esa, es bien, bien temeraria. Y también, y también deja mucho que pensar de su capacidad, de su capacidad cognitiva. No entiendo, pues te pones a razonar primero, ¿de dónde sale esto? Y, o sí, y también lo que ya sabemos, pues que hay unos intereses tan poderosos de adentro que, que no tiene otra, no tiene otra. Estaba viendo, estaba viendo el video que mandaste de, de Soro, o Carlos, y con lo de, lo de Alexander Soro, se dijo, mira, se ve, se ve peligroso eso, más todavía, o sea, es increíble. El sucesor del imperio de Soro, pero aparte de eso, es el promotor, no solo de la agenda UOC, es que hay un tema que hemos comentado anteriormente, pero me parece que necesitamos ampliarlo más, y es, en mi opinión, el siguiente, es la evolución de la ideología política UOC, y su entrelazamiento con el transhumanismo. Eso, fíjate bien, uno es una ideología política, que es la ideología política UOC, que está desarrollando Soros a lo largo de todo el mundo. Y luego es el tema del transhumanismo, que no empezó con Soros, eso empezó desde los años 60, y hay mucha información sobre el tema, que UOC plantea, en términos sencillos, que la utilización de la tecnología en las partes del ser humano, o reemplazando partes del ser humano, busca, digamos, convertir al hombre, o mejorar biológica, mejorar al hombre, pero lo vas alejando de su aspecto biológico, y lo vas convirtiendo en una máquina. Y, por lo tanto, claro, eso no solamente es visto en la perspectiva del transhumanismo, el que tengas aditivos, digamos, si tú, por algún motivo, digamos, tenés, pisaste una mina antipersonal, y te vuelvo las piernas, y te consiguen un par de prótesis, no es ese el tema, es cómo desde el cerebro, mediante chips, vas controlando también las partes, digamos, mecánicas y tecnológicas que se te van incorporando al cuerpo. Eso tiene, indiscutiblemente, también un impacto psicológico en los individuos que lo van haciendo. Entonces, ¿por qué es que se promueve, o hay un enlace con la ideología woke? Porque la ideología woke lo que busca es que el individuo pierda su identidad y su personalidad, y sea capaz de identificarse con cualquier cosa. Claro, en este momento se está aprovechando incluso el tema de los LGBTQ, para que vos hagas esa transición, pero sin la, digamos, sin los aditivos tecnológicos. Es decir, es una preparación hacia ese escenario futuro. Ahora, aquí también hay un detalle que es importante y que a nosotros nos interesa, más allá de la parte ideológica, que tiene que ver con el aspecto geopolítico. Fíjate bien, si gana la Cámara y los demócratas, quiere decir que entonces tenés Canadá, woke completamente por Trudeau. Tendrías Estados Unidos, woke completamente por los demócratas. Tendrías a México, woke completamente por... Con Claudia. Claudia. En Guatemala, puta, woke. El Salvador se convierte, veate, sin pedirlo, en la línea que soñaba Reagan para detener el comunismo internacional en estos momentos. Ahora no es el tema del comunismo, sino que vamos a detener a la ideología woke. ¡Mainate! Pero, obviamente, lo digo de broma, pero desde las implicaciones geopolíticas se ven claramente. Bueno, mira las posiciones que ha estado teniendo la presidente de México en relación al tema del Salvador. No es solo una disputa, digamos, por la cuestión de seguridad. Es un tema de fondo muy importante. Primero conocimos que Claudia fue miembro del M-19. Lo dijo Petro, que eran compañeros, el que el M-19 tenía dos flamantes presidentes en Latinoamérica, que es Colombia. Así es. Correcto. Segundo, la, digamos, la historia de la familia de la presidente de México en la Revolución Cubana. Y ese es un tema súper importante porque muestra los lazos que existen con la izquierda más recalcitrante del continente, no solo desde la perspectiva ideológica, sino también con lazos históricos familiares que te prueban, obviamente, que la reunión entre Milley y el presidente Bukele en Argentina no fue casualidad, sino que fue, como lo dijimos en su momento, dos caras de la visión política diferenciada que existe en América Latina. Y eso va a continuar profundizándose a medida que pase el tiempo y que obviamente se vaya consolidando este esquema. Pero mira, Carlos, la posición de Claudia por respecto a la guerra contra los narcotraficantes está... No, es que a ese punto iba a llegar. Y la posición de ella con los narcotraficantes que no es solamente la continuación de los pobres, los pobres, abrazos y besos para los... Claro, claro. La posición de ella es más clara, la posición de ella no vamos a volver a la guerra con los narcos. Correcto. Les está dando luz verde para que... Para que hagan así. ...vengan haciendo lo que están haciendo y lo hagan más aún. Claro, los narcos la gente solo lo ve en muchas ocasiones desde la perspectiva de la violencia que sí la tiene, pero no ves también las implicaciones geopolíticas relacionadas con el tráfico de drogas, con la relación entre los carteles digamos en Colombia, México, Perú, Ecuador mismo y el resto de los países sudamericanos donde el narcotráfico tiene un papel relevante en la zona. Entonces, lo que en mi opinión y visto a largo plazo, a largo plazo, lo que yo comentaba anteriormente de que cuando Nayib hablaba en el caso del sabor de que deberíamos de convertirnos en un Singapur, yo le agregaría que además de convertirnos en un Singapur deberíamos de convertirnos en un Israel. ¿Y por qué Israel? Por una razón sencilla, porque estamos rodeados. O sea, si te fijas, El Salvador está rodeado toda la frontera, digamos, Honduras, Guatemala, México, Sábados Unidos, Canadá, bajo una misma ideología en la que promueven, sí, pero que además promueve el crimen internacional organizado, la droga. Imagínate, sí. Andate para el otro lado, tenés a Nicaragua, tenés a Costa Rica, Panamá. Sí, correcto. O sea, El Salvador está, necesita, en mi opinión, sé que parece el loco a corto plazo, pero a largo plazo tiene sentido adoptar una política de defensa permanente como la tiene Israel, simple y sencillamente porque estamos rodeados y en la medida en que se van consolidando los gobiernos narcos en la región, nuestro país se vuelve más vulnerable, simple y sencillamente porque, precisamente porque es más pequeño y porque los demás pueden formar y de hecho lo están formando a Sotoboche, un círculo que puede ser perjudicial para nuestros intereses nacionales. Yo tendría una política activa de fortalecimiento de la Fuerza Armada, la Policía, pero también la idea de ir generando la posibilidad de ir fortaleciendo el tema de la seguridad no ya solo ciudadana respecto al crimen y el crimen transnacional organizado, sino la seguridad nacional que ya tiene un componente diferente al tema específico del control de artrótico y todo lo demás. Parece loco ahorita, lo acepto, pero a mediano y largo plazo no lo es tanto. Sumamente loco, Carlos. Sumamente loco. Mira, no sé, te voy a dar mi opinión y cómo se ve de este lado del río grande. Ok. Primero, arranquemos por el tema Boca. y el tema Boca, en realidad, yo no logro entender de dónde sale, sí entiendo porque es una tendencia demócrata, sí entiendo también, estoy claro de que reciben las instrucciones de los, de sus, de sus patrocinadores y que la, y que es un modelo de, que va, que va dirigido directamente al desincentivar específicamente la, la, digamos, la reproducción humana, la reproducción de ser humano. Lo que acabas de, lo que acabas de mencionar sobre el tema de la trans, de transhumanismo, calza, 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 de manera, pero, pero, como se llama, como anillo, el trompecuche, como decimos en nuestras tierras, calza directamente porque es otro mecanismo más para desincentivarte el hecho de que, bueno, si voy a vivir, si puedo, si en un momento me pueden cambiar una pierna, ponganme una prótesis y puedo continuar igual, puedo vivir 100 años, ¿no? Sí. Si solo me, si solo falta el desarrollo cognitivo, el mental, para que, para que ya después, ya, si estoy lúcido y tengo 95, 100 años lúcido y el cuerpo todavía funciona con cualquier parte cibernética que maneje al estilo el hombre iónico, si lo podemos ver antiguamente o lo podemos ver como terminator, que tengamos una parte, una parte de, de acero, de acero licuado en, en el cuerpo, pero continúas, entonces, ¿para qué quieres hijos? Porque la, la razón de la descendencia es exactamente eso, transmitir tu, transmitir tus valores, transmitir, y que, y que la misma existencia, más que todo, a veces tu apellido, a veces tu nombre, a veces también tu herencia, como son los míos, sino que también la, el, el hecho de, el hecho de transmitir, de transmitir que tu legado, perdure, pero, pero, pero así, está en el, está en un pasito, un pasito de, y por qué razón, y por qué razón, querrían, querrían que, que el, que el ser humano, de, retrocediera su, 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 su tasa de nacimiento, pues simplemente para no competir con, por los recursos, porque en la medida que haya más gente, requiere más recursos, en la medida que no haya distribución, distribución equitativa, se crean más, se crea más, como se llama, más descontento, entonces se crea más desestabilización, desestabilización de países, en la medida que tengan, desestabilización de países, existen más guerras, y esas guerras, te van a llegar, te llegan a alcanzar, y ya no es bueno para el negocio, claro, porque la, la guerra sirve para sostener, y sacarte, y sacarte de un, de un estado, de digamos, de, que estás, que va llegando de esta inflación, que era, el fenómeno que estaba agarrando los Estados Unidos, antes de comenzar con Rusia, sí, estaba llegando el momento, de un estancamiento, con inflación, estaba, ibas a parar la máquina, con inflación, entonces, la guerra, le ha servido para, para, para volver a poner la maquinita, para volver a, a que, a que vuelva a salir plata, para que vuelva a subir, pero, igual, estás quedando, pero, pero, el proceso continúa, sí, no será el sueño dorado, de todo este grupo corporativo, como bien habíamos dicho en otros bandes, bien has mencionado vos, que la democracia en los Estados Unidos, no significa, es una palabra vacía, simplemente para, pintar bonito, un corporativismo, un gobierno corporativo, bajo los intereses corporativos, que en realidad, si vos lo ves, son unos pocos, claro, son unos pocos, son unos pocos, así es, pero a ellos, mientras menos gente haya, porque ya no necesitan trabajadores, ya no necesitan, así con, Tesla, se ha apurado a poner sus famosos robots, se ha apurado a, y por eso es que le están financiando, él, él es el laboratorio, de toda esta, de toda esta tendencia, y por más que pongas a X, y que el de derecha, que hay que defender el, la hombría, que hay que defender el, el hijo, el hijo, hija, no sé qué es lo que tiene, y él es el primero que está ahí, vos crees que vos como padre, te vas a echar en contra de tus hijos, todos tenemos hijos, vos vas a venir, por más que tu hijo sea un perdido, nos vas a decir, hombre, maten a mi hijo, yo no puedo estar con él, no, mentira, mentira, es que ahí hay un detalle, entonces, entonces fíjate, yo lo termino, entonces en esa etapa, yo no veo, no veo la relación, con el tema, con el tema ideológico, más lo veo en el tema, en el tema de, de rendimientos a largo plazo, en el tema de largo plazo, sí, mientras menos gente haya, mientras menos gente haya, más recursos tengo, es que, ¿sabes lo que pasa? y, yo sé que, parece que volvemos siempre al, al círculo, pero, el círculo tiene un sentido, y me refiero, a la teoría de Granchi, de nuevo, no sé si tú, has visto el esquema de Granchi, que es un círculo, partido por la meta, como un pastel, partido por la meta, la parte de abajo, la economía, tenés dos pais, o dos porciones arriba, a un lado tenés la ideología, y a otro lado tenés la política, dentro de la ideología, ¿qué tenés? tenés la familia, la escuela, los grupos, claro, la superestructura, todo, que la superestructura, tenés los medios de comunicación, en las redes sociales, y tenés la iglesia, o las religiones, en general, independientemente, espérate, y del otro lado, la política, tenés los gobiernos, y tenés los partidos políticos, entonces, ¿qué ocurre? Que, primero, Granchi, es marxista, y, él, apoyaba la idea de Marx, de que la base, de toda la transformación, de la sociedad, es la economía, que prácticamente, digamos, tú la estás endosando, con el comentario, que si yo también, la base realmente, en la economía, en lo que mueve la sociedad, pero, en determinados momentos, hay ciertas, digamos, partes, del resto de la sociedad, que tienen, tienden a ser, dominantes, pero no determinantes, por ejemplo, en el caso, de países como Irán, que es un país, teocrático, tener la religión, que tiene un peso específico, más fuerte que en otro, Corea del Norte, un dictador, que es la parte de la política, y así sucesivamente, pero, no se pierde, el hilo conductor, que es la economía, en última instancia, la que determina, toda, todo el sentido, de la humanidad, y de hecho, los cambios, en los sistemas, sociopolíticos, ahora, pero, para, 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 para un latín, nos vamos, nos vamos a la historia, y todo esto arranca, como hablábamos, con el, con César, hace, hace varias semanas, hace como una semana, dos semanas, que estoy leyendo a, Polianqui, 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 es un, es un historiador económico, judío, que él, que tiene una, tiene una, su teoría, por dónde agarrarlo, porque él, destaca, que también, las guerras mundiales, fueron, netamente, movimientos económicos, las dos guerras mundiales, y que fueron, los cambios, generados, de sistema, de, de, correlación, de, de poder, de los, de las esferas, de poder, digamos, de la, de la esfera, del poder, del poder regional, o mundial, de poder mundial, y del cambio de sistema, del sistema, no tanto monárquico, sino que simplemente, él miraba, él miraba, él, él observó, por medio de gráficas, por medio de todos los modelos económicos, que él está manejando, que el cambio que mató, a la, a, digamos, a la, aquel, aquella, aquella etapa, a la, a la, que vos bien te acordás, bien habrás de saber, cómo se llama, cómo se llamaba esta, de Weimar, la, de los austríacos, la, 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 la nación Weimar, o la, no hay que Weimar, pero, pero era una etapa de oro de Austria, que arranca desde, desde, desde los músicos, Beethoven, Mozart, todo eso, y que acaba en la primera guerra mundial, se termina, el ispere austro-húngaro, pero ese, ese modelo, ese modelo cae, cae, porque, Inglaterra, como ya, como, como cada vez la competencia del manejo del oro, era muy difícil, y también, porque él necesitaba más oro, para poder también, conquistar más territorio, o seguir, mantener esa guerra a nivel mundial, esa mini guerra, con China, con todo, y más, el primer narcoestado, el primer narcoestado, y a los chinos, no se les olvida, que era el primer, que la guerra del opio, es, ese, toda esa serie, este viene, y, y, y ellos, abandonan, junto con Estados Unidos, el patrón oro, correcto, en los 1800, ojo, 1800, después de la revolución, francesa, y entra una nueva, una nueva etapa, y todos hablan, liderada por Rothschild, y todos los demás, pero no fue liderada, Rothschild entró en un momento, pero quien manejó el billete, se llama JP Morgan, correcto, entonces JP Morgan, empieza a arrancar, es ahí donde nace, este nuevo, este nuevo fenómeno, de las monedas, las finanzas, los préstamos internacionales, que es un fenómeno, en el cual, no, no manejan, la producción, se maneja, donde haya rendimiento, o sea, se crea toda esa estructura, y ahí es donde se empieza a romper, y empiezan las guerras mundiales, a pasar, de aquella, de aquella, de aquella figura, monárquica, a la figura, ya, de países, y países clientes, o países clientes, países clientes, que necesitan deuda, que requieren deuda, que necesitan, que los acompañen financieramente, porque los términos de relaciones, se manejan en mi moneda, esa lucha, arrancó ahí, en la primera guerra mundial, los 20, fueron un proceso, en el cual, le están pasando, en este momento, lo están pasando, en este momento, que va a inyección, de un montón de plata, porque hay una guerra, que está jalando plata, pero ahí está, un montón de plata, empezando a llegar, y de ahí, viene el golpe, viene la guerra, de verdad, en la que, mira, Pablo, séate que quiero, quiero traer algo aquí, porque, me gustaría, recopilar, lo que ustedes dos, acaban de decir, primero, la revolución industrial, lo que trajo, fue, una prosperidad, hacia las personas, no, incluso, espérame, incluso, incluso, en la medicina, las personas, comenzaron a mejorar, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que llevó a esto? Llevó a que, por ejemplo, en los 30, aquí en los Estados Unidos, la cual era la edad, para, la edad promedio, de las personas, 45 años de edad, de ahí se creó, el seguro social, que llegó a los 65 años, porque sabían, que la gente, no se iba a poder retirar, a esa edad, porque estaban muriendo, en los 45, los comunistas, pero hay un detalle, que vos dijiste Pablo, hay un detalle, que vos dijiste, que, lo que está creando, Elon Musk, ahorita, con las prótesis, y todo eso, que está haciendo, que va, puede, puede hacer, que las personas, lleguen a alcanzar, 80, 90, 100 años de edad, pero que no existe, un movimiento ahorita, para bajar la población, claro, para que exista más recursos, entonces, es un, antes de, antes de que, sobre eso, antes de responder eso, quiero unir, lo que te voy a decir, en este momento, con algo que ya habías mencionado, antes, que es, en tu opinión, lo que faltaba, era la parte cognitiva, para unir, la parte del transhumanismo, con la ideología, y, el hecho, de que no necesitas, reproducirte, porque vas a vivir, mucho tiempo, les voy a compartir, probablemente, más noche, o mañana, un video, de un médico, científico, español, que, claramente, el tipo dice, que, están a 10 años, de lograr, la inmortalidad, la inmortalidad, entendida, ojo, no es que, te tomas la fuente, la juventud, y todo eso, no, se refiere, a uno, con, la idea, de las prótesis, y el transhumanismo, es decir, que, tu cuerpo, físicamente, va a poder, vivir, muchos años, y, la, la regeneración, de las células, en el cerebro, que, van a impedir, la muerte, física, de la gente, suena loco, pero, la, no, es tan improbable, exacto, ese es el punto, que yo quería llegar, y lo dice, de una manera, que dice, hey, estamos a 10 años, o sea, no, crean que, esto va a tardar, como 500 años, no, 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 estamos, a un pasito, de que eso ocurra, y tiene sentido, entonces, se lo, se lo comento, porque, esto tiene también, un poco que ver, con lo que decía César, y Pablo, respecto, al tema, de, la importancia, de la economía, para entender, el porqué de las guerras, y yo, te voy a decir otra cosa, pero ahora, más desde la perspectiva, de las Naciones Unidas, yo he sido crítico, obviamente, del sistema, especialmente, después de la segunda guerra mundial, con la, con el establecimiento, de los P5, es decir, de los miembros permanentes, del consejo de seguridad, pero recientemente, haciendo un análisis, sobre este tema, me estoy dando cuenta, de que, es que el consejo de seguridad, es bajo su composición, actual, los mismos, cinco miembros permanentes, es, o puede servir, como una, como una pieza, de engranaje, que puede funcionar, con el sistema actual, que ya está caducando, desde la perspectiva, de Occidente, me refiero, Estados Unidos, a la cabeza, Francia, Estados Unidos, pero, hacia, ¿quién va a cambiar, el eje de poder? hacia la, hacia la alianza, entre Rusia y China, y quiénes son, los otros dos miembros permanentes, del consejo de seguridad, Rusia y China, Rusia y China, en mi opinión, ahorita, analizando esta cuestión, me doy cuenta, que la estructura, de Naciones Unidas, al menos en la base, al menos en el consejo, es la misma, va a ser la misma, lo que va a cambiar, es el eje de poder, de Occidente, a Oriente, pero los, van a seguir siempre, van a seguir, haciendo lo mismo, de seguridad, haciendo lo mismo, claro, el, el cambio del poder, está, de Estados Unidos, digamos, a Rusia, China, que están, que también son miembros permanentes, del consejo de seguridad, ¿entendés? O sea, la estructura multilateral, y de hecho, eso es lo que están haciendo, pensar en el BRICS, o en los BRICS, nadie está hablando, de que vas a deshacerte, de Naciones Unidas, simplemente, estás diciendo, que vas, a, redefinir, o a promover, el multilateralismo, en contraposición, de la, de la visión unilateral, que tiene, que tiene Estados Unidos, respecto al poder, entonces, en otras palabras, es, simplemente, una readecuación, de las estructuras, que ya existen, porque, en, en esas mismas estructuras, ya están, los próximos, digamos, antes, hay una cosa, que vas a olvidar, hay una cosa, que estás olvidando, y que es, y que vos lo mencionaste, y, y siempre, y siempre te referís, al, digamos, a, 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 a tu pensador de culto, Gramsci, y todo esto viene acompañado, de también, de una, de una, de una, de una estructura, de una superestructura, correcto, el cambio de superestructura, vos estás viendo, que todo lo que acaban de, acaban de mencionar ustedes, del walk, de la, el ejecutivo, de toda esa parte, que tiene un componente, realmente, para mí, ya viéndolo, más, más profundamente, y también, por la misma, la misma influencia económica, que tengo, no, es el sentido, el sentido del mayor dominio, sobre los, y que lo hemos discutido, pues aquí también, que el dominio, sobre, sobre, sobre el ser humano, para que, para que compre tus productos, entonces, en la medida que está individualizado, vos no tenés, ni capacidad para, ni, ni te interesa, meterte a un sindicato, para que te defienda, te defienda tu derecho, vos trabajas, y vas al concepto, que, que se, que se nos grabó, en los ochenta, en los noventa, que venían de nuestro, de algunos papás nuestros, que decían, mira, vos no le hagas caso a la política, no le hagas caso a nadie, vos trabajas, que es lo único, que te da de comer, entonces, eso te hace olvidarte, de las políticas, de todo eso, que ahora, y ahora, están todos quejándose, de que mira que el aborto, que mira que este, que mira que el otro, pero, porque en esa época, ninguno de nuestros padres, o esa tendencia, era, era, el orden era, no te trabaja, que es lo que te da de comer, correcto, trabaja, deja de pensar en política, deja de pensar, entonces, uno nos involucra, esa parte de involucrarse, en la política, y recordemos, y vamos al, al efecto, al efecto de que, de que la democracia, está, digamos, mal representada, y mal, y mal entendida, porque, la democracia es, y ahí es donde entra un poquito, la parte de México, es la que te quiero escuchar, porque yo sí he estado viendo México, porque es algo que quiero aprender, porque, vamos a comenzar por el hecho de cómo, El Salvador es un, es un fenómeno, muy, muy, muy peculiar, porque, como dijo Joaquín Villalobos, cuando vino la toma de posesión, de Sánchez Serén, y lo entrevistaron, y el gran problema era de cómo iba, cómo iba a terminar con la, con las, con las, cómo se llama, con las maras, vino Joaquín, y le preguntó al, ¿te vas hablando de Sánchez Serén, al principio? Sí, sí, y le preguntó al entrevistador, mira, por casualidad, ¿sabes dónde están, dónde están las maras? Ah, sí, le dijo, en la colonia tal, una están en la calle tal, el otro está en la calle tal, en la otra colonia, en San Miguel están en tal lugar, se dividen esas tres partes, y le empieza a contar todo, y conmigo luego callado, y le dice, te das cuenta, que vos hasta públicamente, sabes dónde están, y vos crees que eso no lo sabe inteligencia, y bueno, aquí no, aquí no, aquí no, no es problema de que, de que no se puedan detener, aquí es problema de voluntad, de simple voluntad, entonces, en México es otro fenómeno, en México son 125 millones de personas, sí, claro, en un territorio enorme, y él, como él explicaba, y además, y aquí viene la parte, que mucho, mucho, y ahí sí le doy, que no se discute mucho, y se trata de esconder, y en eso realmente, no le vamos a ganar, a los Estados Unidos, en la narrativa, por más que querramos hacer, es, que el que mantiene al narco, es el billete, es la venta, es el dólar, porque los narcotraficantes latinoamericanos, si se llevan a Estados Unidos, pero el narcotraficante gringo, no veo ninguno, ahí se le doy la razón a López Obrador, y piensa que sean los bancos, y ahí es donde va la parte, en la parte que vos decís, Carlito, que va, que geopolíticamente, eso tiene, también, ese, 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 digamos, ese génesis, que creó de narcoestado, Inglaterra, con China, de mandarle la guerra del opio, porque China le cerró, porque le estaba, bueno, le estaba convirtiendo en zombies, a toda su población, en Macao, entonces, vino China, y le cerró, el, el, cerró la frontera, China cerró la frontera, correcto, correcto, y le hizo la guerra, para que la, para que la droga siguiera fluyendo, siguiera fluyendo, así es, pero fíjense que, ahí es donde viene también, el mismo fenómeno, si, de acuerdo con que, la droga, la droga, la droga deja de pasar, no, no, pero mira, mira este tema también, del, el tema de la droga, claro, completamente de acuerdo, en la parte geopolítica, en que obviamente, es un componente, económico, el que está detrás y todo, pero ahora mira, el efecto, ok, a dónde es, que se muestra, con mayor crudeza, el efecto de las drogas, Estados Unidos, por qué, porque es el mercado más grande, estamos hablando de la, de la, corresponsabilidad, entre los productores, y los consumidores, que existe, sin lugar a dudas, y en la zona donde, con mayor claridad se ve, que es en, en Los Ángeles, y en, ¿cómo se llama? En San Diego, en Oakland, y todas estas zonas, donde vemos a, a los zombies, por excelencia, pero la pregunta es, ¿por qué? Y eso tiene que ver también, con parte, en mi opinión, con dos cosas, uno es, el control poblacional, que del que hemos hablado, que es un, es otra, digamos, variable, no de la ideología, como tal, sino de la ideología, el papel que juega, en dominar, y, controlar a la población, número uno, y dos, en la decadencia, del imperio, norteamericano, o estadounidense, en la escala, mundial, bueno, mira, ahí, para un ratito, ahí te voy a acompañar, con que te falta, te falta también, la superestructura, porque si vos ves, el, 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 qué es, qué es, qué es, cuál es el pensamiento principal, o la, el atractivo principal, de los Estados Unidos, vos podés vender, y hacer un mercado, de lo que sea, sí, y si vos, y si vos podés vender, por una pornografía infantil, y la sabes hacer, haces plata, mira, quien maneja YouPort, yo me fui, yo me aluciné, es un rabín, un rabino, el dueño de YouPort, y el, me entiendes, esto es todo, y, y ese dinero, ese dinero, va a entender, que todos los que estamos, que estamos metidos, en la, que estamos metidos en la pornografía, y, y entonces, de todo, así es dinero, sí, por eso es, que cuando hay el, cuando el precio, the price is right, ¿me entiendes? eh, que, y también la desesperación, hay un mercado, de gente, que quiere ser zombie, que no quiere aceptar la realidad, eso del fentanilo, correcto, ahí, ahí tenés, toda la razón, fíjate Pablo, sí, porque quieren escapar realmente, de ahí un mercado, hay un mercado, que paga, es que Pablo, cuando tú que habíamos discutido, también, en, 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 una entrevista, no sé si recuerdan, que le habían hecho, a un filósofo ruso, eh, ah, Dugachín, Dugachín, el tipo, explicaba, que parte de la decadencia, del imperio estadounidense, estaba relacionada, a llevar al extremo, el, 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 el individualismo, la libertad de expresión, y todo lo demás, precisamente por eso, o sea, en qué se basa todo el tema, de, la infraestructura, en qué se basa el tema, por ejemplo, de los pedófilos, y todo, y, y que en España, la, la ministra, esa famosa, de, de género, esa mujer, viendo, que los niños tenían derecho, a tener relaciones sexuales, con, si, cuando hubiera consentimiento, claro, allí vas al extremo, la idea, al extremo, del, de la libertad, del individuo, del individuo, por lo tanto, vos sos sujeto, de comprar o vender, lo que sea, y es donde, se contrapone, a esa libertad extrema, y absoluta, el Estado, que entra también, digamos, como, a formar una especie, de freno, colectivo, a esa visión, de extremada, de libertad, y es donde, vamos, en la, en la confrontación, ahora, la decadencia, del imperio, estadounidense, obviamente, también es importante, y también tenemos claro, que los imperios, no caen de la noche a la mañana, es un proceso, bueno, Roma no cayó de la noche a la mañana, fue un proceso, de, de, de depravación, de reducción, de, de también, del militarismo extremo, que llevaron a un punto, que ya no pudieron mantener, las posiciones, militares, en todo el mundo conocido, en esa época, porque no tenían la plata, para, para hacerlo, pues ya habían conquistado, por todos lados, en fin, una serie de fenómenos, y finalmente Roma, se convirtió en iglesia, se convirtió en iglesia, pero se modificó, es decir, sobrevivió, pero con otro nombre, y ojo, qué bueno que tocaste ese tema, porque había un, un detalle, que quería comentarle, que yo sé que les va, les va a fascinar, ok, te acuerdas que hemos estado hablando, de los woke, de, de soros, y de todo esto, cuál es la gran historia, y del foro económico global, cuál es la gran historia, crear un gobierno mundial, ok, para crear un gobierno mundial, entonces ellos, alguna gente, te plantea, bueno, tenés las Naciones Unidas, como el instrumento político, de dominación, la agenda 2030, que es el sustento, digamos, teórico, para promover a las naciones, pero hace falta, un detalle, de la composición, de cualquier estado, que es, el Banco Central, ¿por qué? porque el Banco Central, es lo que determina, obviamente, la política monetaria, y las decisiones económicas, de ese estado, y, y que parece increíble, pero estaba leyendo hace poco, como el Papa Francisco, estaba proponiendo, que el Banco del Vaticano, fuera el Banco Central, del mundo globalizado, y, 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 al principio, me dio risa, pero después me quedé, y dijo, hey, espérate un momento, porque, ¿quién tiene las mayores reservas, y, las mayores riquezas, acumuladas, en el planeta? tu tío Francisco, tu tío Paco, 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 no solo eso, tienen tantos papeles, tantas historias, que tienen reconectadas, de todo, es increíble, pero mira, antes de que sigas con este tema, Pablo y Carlos, no me quiero ir del show, sin tocar Taiwán, por favor, tóquenme el tema de Taiwán, porque es importante, de irnos del show. Bueno, yo lo que quiero decir es que, ya habíamos también dicho en otros, en otros baldes anteriores, que el tema de Taiwán, es el tercer frente, de la guerra global, entre la OTAN, y obviamente Estados Unidos a la cabeza, en contra de Rusia y China, porque ya tenés abierto el frente del Medio Oriente, con Israel, el tema en las fronteras de Rusia con Ucrania, pero falta el tema del Pacífico, y ahí el tema del Pacífico pasa por Taiwán. Claro, aquí hay otro elemento, antes de meterme directamente a Taiwán, que tiene que ver con el hecho de que, la campaña presidencial en los Estados Unidos, ya se ha convertido en el otro factor, que puede convertirse en el detonante o no, de un conflicto global, que ya existe, pero a qué vamos. Recientemente, Pablo comentaba, el tema de las declaraciones de Biden, respecto a Irán, y que si le pasaba un atentado a Trump, iba a hacer una declaración de guerra. Bueno, pero mira las declaraciones de Trump, ¿qué es lo que dijo Trump? Trump dijo, bueno, mandemos ya, declaremos la guerra a Irán ya, y hay que bombardear con armas nucleares, todos los depósitos que tenga Irán. Es decir, Irán, lógicamente, juega la carta política de apoyo a los demócratas, porque sabe que Trump las tiene contra Irán, por muchas razones, en el pasado, y cada quien tiene su, tiene su gallo, digamos, Rusia en teoría apoyaría más una administración de Trump, porque tiene una mejor relación Putin con Trump. China, por el contrario, tendría una mejor relación con los demócratas, por el hecho de la cercanía con California, en el Pacífico, y con los demócratas en general, que con Trump. Entonces, tú vas viendo que cada, que cada, digamos, agente involucrado, o actor involucrado en el conflicto, tanto en Israel como en Ucrania, están vinculados con uno u otro de los actores, dentro de la campaña electoral en Estados Unidos. Bueno, adicional a esto, se han presentado dos elementos que vale la pena mencionar. Uno es el hecho del papel político que se busca otorgar a Elon Musk en un futuro gobierno de Trump, como para jugar el papel en la parte económica. De la modernización del Estado. De la modernización del Estado. Exactamente. Y eso es interesante por lo que ya Pablo había mencionado del papel que le da a la élite. Otro mil ley. Otro mil ley. Mira. Ahora. Y el último, y el otro, el otro elemento es el hecho de que ya comenzó digamos a ponerse en circulación una hipótesis. Ok. Suponete que no logran matar a Trump antes de las elecciones. Gana Trump las elecciones. Entonces la hipótesis era ok. ¿Y qué tal si siguen intentando matar a Trump una vez ya presidente? No es válida. Ese es un detalle interesante porque te pone en perspectiva también obviamente que hay actores más poderosos dentro del establishment norteamericano o estadounidense que no necesariamente se van a quedar con los brazos cruzados después de la elección per se. Es decir, la elección per se puede ser simplemente una etapa en un proceso en el cual dependiendo de las decisiones que va tomando Trump puede acelerar o no el que decida deshacerse de él. No sería el primero ni el último presidente ni a Kennedy como referencias. Sí, eso no es descabellado lo que acabas diciendo nada descabellado. Mira a Reagan lo trataron de matar. exactamente. Lo trataron de matar. No es nada descabellado. Entonces, fíjate, vamos vamos que el Estados Unidos está aplicando realmente aquella máxima que tenemos nosotros que al perro más flaco se le pegan las pulgas. El perro más flaco para ellos según la identificación del Pentágono es Irán. Ya tenemos ya Israel tiene carta blanca para generar cualquier situación no importa la que además ya tiene ya hasta hasta un hasta el asesor de Oriente Medio de la Administración Biden le dio le dijo puedes echarle en la palma todos esos cascos azules que están ahí en Irán. Te puedes aventar decir echarle echarle en la palma si quieres deshacerlo. Estás hablando en contra de toda la voluntad del mundo de los cascos azules que están para salvaguardar la paz las fronteras no eliminemos eso ahí vas a romper todo el discurso por el cual y hablamos de superestructura el cual se hacía atractivo los Estados Unidos como el faro de justicia de libertad y de y digamos de 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 aquella de aquel de aquella salvación de aquella esperanza ahí ahí eliminas todo y descubrir la cara descubrir la cara bajo y ojo y romper religiosamente también el concepto del cristianismo porque Líbano Líbano es una amalgama de de todas las religiones no solamente son musulmanes hay 18 religiones ni tampoco ni tampoco ni tampoco como se llaman los palestinos son son el 60% pero también están matando la iglesia católica ha soportado también allá adentro muertes o sea el el efecto de la el el expansionismo israelita va seguido de parte y ojo y va alcanzando y va alcanzando proporciones porque está atacando Siria como cucando ya Rusia directamente si hay un meme que me encantó hay un meme que me encanta que sale no lo he puesto en las redes sociales que compartimos pero me encantó que sale la foto sale la cara de Zelensky y que le dice a Biden mira puedo tener puedo atacar una base militar rusa no le dice porque eso puede desencadenar otra guerra una guerra de mayor escala y no queremos eso abajo sale abajo sale la cara de Tanyahu y dice yo ya como se llama yo ya bombardeé una base rusa en Siria y sale y sale Biden viendo para otro lado entonces me entiendes entonces vos vos te pones vos te pones a pensar en Rusia por qué razón por qué razón allá arriba no porque Rusia solo aprieta un botón y el primero y se acaba Europa ahora Europa está está siendo expoliada le van a quitar todo lo que tiene la van a quitar no solamente se va a Ucrania se va a Europa se la van a quitar pero yo no sé si ya lo hubiera Estados Unidos como caso perdido o simplemente aguantan hay que queden pero pero en el en el modelo con con Israel es otra es otra cosa está hablando de recursos está hablando de gas está hablando de petróleo está hablando de población está hablando de 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 porque ahí está también fondos que razón no Arabia Saudita es Dubái es un centro mundial también de de finanzas que le compite a Hong Kong y le compite a Londres entonces en el en el ataque este que va que va generando ahí va avanzando va avanzando y va y va tratando de llegar va tratando de llegar como se llama a tocar a tocar realmente la fibra a ver hasta dónde se llega y hay otro detalle hay otro detalle puta si no le pudo ganar Afganistán y que no tenía no tenía ni la población no tenía ni la estructura no tenía ni 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 los adelantos tecnológicos del tema de guerra no tenía financiamiento no tenía gas no tenía qué va a hacer con Irán loco que le puede aventar un F-35 y que van a ir y que van a tirar pero Irán le va a responder a Israel y se puede acabarte la vida también en otro momentito porque le van a caer los siete encima siempre es una carrera es una carrera es una carrera morir lo que yo veo que Israel Israel va ya se considera un muerto claro y lo que quiero es llevarme al otro muerto correcto hay un detalle que vos habías mencionado César tenés el tráfano apagado perdón espera no César dale dale hay un detalle que Pablo tú habías mencionado en otro balde que yo lo lo quiero retomar ahorita que es que tú decías el tema de Irán y todo eso y que la forma lógica digamos para que una guerra o una invasión a un país prosperara era el tema de la ocupación territorial entonces conectas ahora por ejemplo fíjate el tema de Afganistán y en el tema de Afganistán es súper interesante porque con los dos me estoy refiriendo a Rusia en su momento la invasión a Afganistán y posteriormente la invasión de Estados Unidos a Afganistán ok en ambos casos hicieron lo mismo es decir buscaron ocuparla militarmente siguiendo la lógica que Pablo había mencionado de que tú necesitas tener tropas en el terreno para controlar para controlar políticamente hacer los cambios que se requieren y mantener esa ocupación pero en este momento lo que ves en el caso de Israel o en el caso de Irán no están pensando en el tema de la ocupación porque no no te va a dar el espacio para llegar a la ocupación es decir Rusia por ejemplo no va a permitir que ocupen Irán pueden permitir y estar en la confrontación en dispararse cohetes pueden dispararse en las ciudades todo lo que querrás pero eso no significa la ocupación o sea la ocupación Rusia no lo va a permitir jamás ¿por qué? porque ni China ni China tampoco porque romper o permitir un avance físico real cerca de tu frontera de tu enemigo y imagínate por ponerte un ejemplo si Irán fuera ocupado por Estados Unidos a través de Israel no crees que sería lógico que Estados Unidos pondría misiles en Irán sin duda pero mira si no lo puso ni en Irak no lo puso ni en Irak en Irak que está a la par que está a la par de Irán y que Irak porque Saddam Hussein cometió el error de ser de ser aliado como bien dijo Kissinger que es peor ser aliado que enemigo de Estados Unidos entonces entonces pero y por qué el perro más flaco porque si vos ves China cuando cuando vos sabes por qué hizo ese ese movimiento China ahorita de cerrarle toda la de cerrarle todo el espacio aéreo y marítimo a Taiwán en un día simplemente porque Taiwán dijo que iba a hacer un ejercicio de una prueba de defensa antiaérea ah bueno probemos dijo el otro y lo peor es que le cierra todo en dos días y no se dan cuenta si entonces vos decís esperate si si me rodea en dos días sí o sea ponerme y yo tengo cuántos millones tiene Taiwán 22 22 y porque hay que ponerle 5 millones de soldados ahí no es fácil de chino o 5 millones de chinos pues un millón de soldados medio millón de soldados y 4 millones para que para que pueda pero facilita para que los 22 millones se vayan a Estados Unidos todos pero es una cuestión de sí de un año pues de un año más eso no y otro detalle ahora económico pero no es Pablo te acordás que habíamos hablado de los de los conductores chinos perdón de los de los semiconductores conductores en Taiwán y hay otro hay otro detalle ah pero ¿dónde se van a ir viejo? a México no no exacto eso es lo que te quería decir ¿dónde se van a ir? a México o sea es la estrategia acordate ¿qué era lo que había lo que era la empresa más importante de Taiwán? la envidia sí la ¿cómo se llama? la Fox ¿cómo se llama? la de los conductores sí a México ¿y a dónde lo van a mandar? a México ¿qué te está diciendo eso? que están digamos moviendo ya la industria más importante de Taiwán para un lugar seguro económicamente territorialmente pero deja digamos como el campo abierto en Taiwán para que hagan lo que quieran ahí les vale ver lo que importaba ese es un detalle significativo y recordar también lo que lo que los japoneses que mantener Estados Unidos creo que bien sabe que una alianza con Japón tampoco es una alianza que esté que esté pesada que esté que esté basada en amistad sino que una es una es una una relación de interés una relación de vasallaje disculpa que lo diga por los japoneses pero realmente cuando te dejan ir dos bombas nucleares sí sí y te matan 300 mil personas de un solo golpe sí entonces no no estás pensando vos en este es mi mejor amigo sí sí o mi alado entonces me entendés Japón Japón créeme que no puede continuar una política actual pero no es el ni Vietnam ni Vietnam ni Corea del Sur tampoco no le aguanta los primeros tiros al Corea del Norte no es bien es bien inestable entonces ahí no hay mucho que hacer y ahorita que esté queriendo y que Canadá se ha dado la tarea de desestabilizar India no entiendo tampoco a qué va a llegar con India porque India India es otro proceso es un proceso más religioso más fundamentalista y lo peor es que lo están fundamentalizando pues lo están haciendo lo que pasa es que están lo están envolviendo los más radical el tema de la India en mi opinión pasa por dos dos razones una es la población y acuérdate que ya tiene más población que China y por lo tanto necesitas neutralizarlo o balcanizarlo eh y por ahí va uno dos el tema de las armas nucleares también y la India tiene armas nucleares ahora es más interesante también la posición de Pakistán que tiene armas nucleares y que así acordate el papel que jugó supuestamente con Bin Laden mira y el papel que está tocando ahorita Turquía en todo eso sí también ahí vas ahí vas para mí el gallo el gallo tapado sí porque porque Turquía Turquía mira Turquía Erdogan Erdogan está jugando Nike sí está jugando Nike habla de que va a invadir Israel para mantener a su población tranquila pero le está vendiendo todo el acero y el carbón que Colombia le dejó de vender sí que Colombia le dejó de vender ¿a de verdad? no me había enterado de eso Colombia es el mayor proveedor de carbón a Israel se lo dejó de vender se lo dejó de vender sí el tema de Petro que digo no le voy a vender un estado genocida vino Turquía vino Turquía y dijo bueno yo te vendo qué problema hablando ahora de Petro perdón hay un detalle que se me olvidó comentarles en la vez pasada pero que que lo vi en un par de videos recientemente que me volvió a llamar la atención y es en relación al Líbano los recientes ataques y Hezbollah y es fíjate que se descubrió no recientemente que si no ya tiene mucho tiempo yo no lo sabía pero lo vi en ese documental la relación que tiene Hezbollah con los carteles colombianos y cómo financiaron muchas de las actividades de Hezbollah a través de los carteles de la droga de Colombia y limpian y lavando dinero también para Hezbollah claro esto solamente en ese documental lo ponían en perspectiva por la parte política que jugaba el líder que mataron recientemente en Hezbollah que es el máximo líder que era político de un lado pero también Narrala que era político pero también era digamos un un jefe de una fracción digamos terrorista hay que decirlo también de los árabes en esa parte o de los musulmanes en esa parte del mundo y me quedé pensando pero por el tema de la droga cómo sigue siendo también la ruta de las drogas que es la parte de la ruta del dinero o complemento de la ruta del dinero el que te va mostrando por dónde que también van tiros en las relaciones con América Latina y el conflicto con Oriente Medio y entonces eso te permite o te explica también la posición de Colombia beligerante respecto a Israel que fuera del tema humanitario digamos que tiene sentido pero hay una razón económica que es más importante proteger que una razón humanitaria en mi opinión mira yo tal vez ahí tal vez habría que investigar lo único que he sabido que está pasando en Colombia que me da un poco de gracia es que como la mayoría de los mercenarios que estaban yendo a la guerra en Ucrania de parte de Ucrania eran colombianos Rusia puso una con el aval del gobierno puso como se llama una agencia de reclutamiento también formal en Colombia entonces ya todo va bueno este nos da nos da como se llama nos lleva a la familia nos lleva también nos da 7000 dólares en vez de 5000 que nos daba el otro este nos da 7000 pues vamos entonces ya pretenderse mercenario mercenario pues ya cambiaron de banda se llevan todos para Rusia entonces y se llevan a familias el cambio los ucranianos dejaban a la familia y ellos tenían que ver como cobraban cuando lo mataban los rusos tenés el seguro tenés la vivienda asegurada la oferta de trabajo te das cuenta te das cuenta cómo juega cómo juega todo todo se está volviendo es que ya no es una guerra con principios ya no es una guerra que vos te van a convencer entonces yo cuando cuando oigo lo de Biden cuando escucho lo de Trump es a vos te levantarían César que vos le dirías a tu o ustedes dos le dirían a sus hijos alístense en el ejército para defender la libertad porque vamos a defender Israel fíjate que ahorita voy a ese tema pero ahorita te iba a decir algo porque estuve con con celebrando el cumpleaños de Pancho de Mauricio de de ya de entonces este estaba con Francisco y le estaba comentando que yo vi un comercial en el cual estaban implementando una nueva edad para entrar al army y era era una nueva edad para todos los que están ya retirados de los 50 a los 65 años etcétera pero ustedes van a ir fíjate pero 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 mira el toque o sea ustedes pueden entrar desde el punto de vista logístico o sea que te están dando a entender ya le están dando una oportunidad porque ya si vos sos una persona de 65 años de edad que solamente está recibiendo 700 dólares al mes y te dan la oportunidad de decir hey mira puedes ganar 900 dólares más y te lo aceptamos no te va a afectar en tu en tu en tu retiro lo único que tenés que hacer es venir y comenzar a trabajar con el army la gente se va a tirar a trabajar con el army y con el gobierno eso creo que para la menor duda buen punto porque la edad promedio la edad promedio del ejército ucraniano es de 45 años es así entonces que te entiende que pueden tener todas estas personas que saben que vos sabes son personas que son que baby boomers generación x que si vos les decís levántese a las 4 las 4 están allí ya parados sentados ya haciendo logística el pancho el pancho es uno de ellos si el es marine y yo cometí el error de decirle ex marine me dijo no marine que ya no estoy ya no marine no dejo de ser ex marine no existe así es que es la ignorancia claro entonces pero mi punto es de que si logran agarrar este grupo de personas que ya no están trabajando que solo están recibiendo beneficios matan dos pájaros de un tío y además hay otro elemento esa ecuación que acabas de decir matan dos de un tío pues sí fíjate el tema es este que cuando tú involucras es que volvamos a la ecuación el punto de origen es digamos la crisis sistémica del modelo capitalista dentro de los estados unidos en proceso de no de extinción pero digamos de decadencia perio ok si te das cuenta que porque es que el aparato militar industrial en estados unidos siempre ha sido como la herramienta para relanzar la economía correcto en este mundo que en la actualidad funciona parcialmente por lo que vos acabas de decir el desempleo y la deuda en la que estados unidos ha ido cayendo y el impacto en la sociedad entonces si estados unidos logra motivar digamos a toda esta generación de 65 para arriba y volverla al aparato productivo de la de la de la de la militar industrial imagínate le estás dando un digamos una salida económica al tema de la al tema de la de los y ojo y ojo carlos que por más bajas que te des esta generación las que las que empiezan a recibir o las que estamos recibiendo somos parte también de mantener a nuestros hijos porque los hijos tienen aparte de los hijos tienen como se llama tienen una condición precaria porque los sueldos no aumentan por más que nominalmente ganen algo pero no realmente no sirven no sirven nominalmente puedes decir no si estoy ganando dos mil dólares pero no te sirven no te sirven el costo de vida seguimos siendo un soporte y le das pero 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 es como explicarte pero te das cuenta como bien decimos te das cuenta el final del camino a donde donde queda aquello de la esperanza de que tu vida va a seguir de que este es el modelo que te va a dar de ahí se terminó se acabó se acabó la narrativa ahora ojo acabo de decir una palabra clave que yo quiero retomar también está cayendo guerra por eso ojo va a haber guerra por eso Pablo Pablo un segundo tú lo acabas de decir ahorita el final del camino a que te recuerda el final del camino el fin del mundo del mundo del que conocemos claro 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 el que conocemos y con él toda la narrativa judío cristiana ahí está ahí está ahí está así que tiene sentido toda esa discusión ya vamos a seguir con ese tema vamos a seguir con ese tema que se hace bueno sí sí claro este miren antes de irnos quiero decirle a la gente que este jueves 17 de octubre Pablo Flores Mauricio Olivares y aquí sus servidores César Campos vamos a estar en el David J. Guzmán en el Museo de Antropología en un evento de arte de las seis y media de la noche en adelante así que si quiere conversar con nosotros con un balde por favor en vivo ahí vamos a estar así es que muchas gracias Carlos César antes de que de cortes un minuto solo para desearles para darle mis mejores deseos para que la promoción tenga una jornada espectacular en la reunión de de 40 años de 40 años yo del 84 del Liceo Salvadoreño no puedo acompañarnos en esta ocasión pero les deseo lo mejor deseo que se divierta que compartan a todos los compañeros de la promoción un fuerte abrazo y mis mejores deseos para hacer falta así será va a hacer falta Carlos así que muchas gracias por haber estado con nosotros un balde por favor Pablo nos vemos y nos vemos en la próxima muchachos se me cuidan igualmente un abrazo muy bien se nos acabó la tertulia pero la polémica estuvo buenísima pero esto no se termina aquí tenemos mesa vacía así que para el otro fin de semana si me acompañan pedimos un balde por favor esto ha sido todo por ahora estamos para la próxima nos vemos muchachos nos vemos bye bye bye